Hola a todos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Y pues hoy les traigo este video que es para enseñarles mis favoritos del mes de junio. Va a ser como lo hice la vez pasada, que va a mostrar 8 productos de belleza que incluyen productos para el rostro, maquillaje, uñas, etc. Y en los otros 4 van a ser cosas random como algún juego, una película, alguna serie. Y bueno, pues si quieren saber cuáles son mis 12 favoritos, quédense a ver este video. Voy a enseñar las cosas sin ningún orden en específico. Y voy a empezar con esta crema para desmaquillar de la marca Beauty. Este yo lo compro en Pritchos y la verdad está bastante, bastante bien. Quita muy bien lo que es el maquillaje, sobre todo los labiales indelebles, los quita increíblemente. Y pues si lo ven por ahí se lo recomiendo ampliamente, está bastante bien y costó únicamente $16 pesos. Otro de mis favoritos que al principio no me gustaba del todo, le veía así como que medio feo. Pero pasando el tiempo me fue gustando cada vez más. Y es este Long Lasting Liquid Lipstick de la marca Adara. Este es el tono 13 y es así como un color moradito, rosita, precioso. A mí me encanta y está bastante bien. No está para nada pesado en los labios. Se hace mate completamente. Sí dura, dura bastantito tiempo, no así todas las horas, pero sí dura bastante. Realmente pasa muy bien la prueba del beso y me encanta. Cuesta $50 pesos aproximadamente. Luego voy con esta máscara de pestañas de la marca Max Factor, la de 2000 Calories. Ya se los mencioné anteriormente en el video de compras, que tiene todo lo que tiene que tener una máscara de pestañas. Las levanta, las deja súper negras, con volumen. Ya si te pones otra capa, quedan así hermosas. Me encanta. Y pues este me costó $77 pesos. Simplemente porque el empaque estaba maltratado. Otro de mis favoritos es este gel facial con colágeno hidrolisado y vitamina E de Arabella. Este es el de la línea Nice Skin. Viene pues así, es un tipo gel. Con ahí unas partículitas azules. Y está bastante bien. Sientes la piel muy lisa, muy suavecita, muy hidratada. Con una sensación muy, muy padre. Y me encanta. Me gusta muchísimo. Y esta me costó como $79 pesos. También de Arabella, pero de la gama Amouret. Es este delineador en gel. Con ácido hialurónico. En tono negro. Y lo que me encantó a primera vista, que lo vi en el catálogo, es el pincelito. Vean qué bonito se ve. O sea, hace el trazo muy, muy preciso. Está bastante bien. Dura muchísimo tiempo en el párpado. No se corre. Se fija completamente. Y me encantó. El único problema es que está muy, muy chiquito. Pero cuando vuelva a salir en los catálogos, lo voy a volver a comprar. Porque está bastante bien. Y este me costó como $39 pesos. Luego, es este labial de MAC. De la colección Chris Chunk. También lo he utilizado muchísimo. Este es el tono, es un tono hermoso, rosita súper pálido. Y queda precioso, con un acabado muy bonito. Resalta muchísimo en los labios. No es así un rosa simplemente bajito. No, no, no. Te realza bastante bien los labios. Y a mí me encantó. Y lo he utilizado mucho en esta época. Y ya para terminar de productos de belleza, son estas toallitas desmaquillantes que compré en Prichos. Son de la marca Acuare. Y me encantan porque quitan muy bien el maquillaje. Están muy suavecitos. No raspan. No te dejan así la sensación de ardor. No están bastante bien. Y también es súper económicos. $16 pesos. Ahora voy con mis cuatro favoritos random. Y voy a empezar con este juego. Que lo tenía que sacar, chicas. Porque es mi favorito de favoritos de todos los tiempos. Me encanta. Me gusta bastante. Tiene el... Es muy fácil de jugar. Te entretienes muchísimo ahí matando zombies. Tiene misiones para completar. Y eso a mí me gusta en un juego. Mi película favorita en este mes de junio. Que yo creo que también será el de muchas personas. Y también les causó el mismo miedo que a mí. Fue la del Conjuro 2. Me encantó esa película. Me gustó muchísimo más que la del Conjuro 1. No sé. Te asustan más. La trama es más interesante. El personaje malo que sale en la película. Que a Anabel ni que nada. O sea, esa sí da miedo. Realmente. Entonces, si no la han visto. Se la recomiendo ampliamente. Porque sí les va a sacar un muy buen susto. Hay una serie que a mí me encanta. Me gusta muchísimo. Y en junio empezó la cuarta temporada. Y es la de Orange is the New Black. Ay, cómo me gusta esa serie. Me gusta muchísimo. Desde la primera temporada estuve atrapada con todas las historias. Y está muy, muy bien. Esta última temporada estuvo genial. Se acabó de una manera que te quedas con que ¡Chin! Falta todo un año para que salga la nueva temporada. Ya quieres que salga. Y por último, es un pasatiempo favorito que he estado haciendo en estos últimos meses. Y que me ha encantado y me ha entretenido muchísimo. Lo he dejado un poco. Ahorita les voy a decir por qué. Pero se ha vuelto mi favorito. Y lo voy a seguir haciendo cuando tenga el espacio y la oportunidad. Y es hacer figuras con jama. Yo creo que muchas han de saber qué es eso. Ahorita les voy a enseñar lo que he estado haciendo. El jama son estas bolitas. Que las pones sobre una base y luego las planchas y quedan así juntitas. Hice este Darth Vader. Que este claro que es para el señor Ross. Le hice este Munra. Que él no le halló forma. Pero es Munra. De los Thundercats. Hice esta Hello Kitty. Que de repente salió manchadito. Creo que fue una de mis sobrinas. No sé. Pero está precioso. Creo que voy a hacer uno nuevo. Porque este sucio nunca se pudo quitar. Pero se lo quería enseñar. Hice la carita de Mario Bros. 3. Cuando se convierte creo que en... Ay no recuerdo qué se convierte. Pero que sale con la colita. La colita y empieza a volar. Entonces este también lo hice. Hice a Stitch. Precioso. Hice a Alicia. Que este es el que más me ha gustado. Hice a Campanita. Que este es uno de mis favoritos también. Vean qué hermosura. Hice el símbolo de la Mujer Maravilla. Que este yo creo que lo voy a pegar por ahí. Porque me gustó mucho el resultado. Y pues es la Mujer Maravilla que me encanta. Hice a este que espero que alguna de ustedes se acuerden. Son los monitos que salían en Rainbow Bride. Como las mascotitas. Hice este. Vean qué hermosura. Hice el... Creo que es el Prima Lunar de Sailor Moon. Hice a Sailor Moon. Hice a Daisy. Este fue de los primeros que hice. Hice este personaje. Que al Sr. Rosy a mí nos gusta muchísimo. Es de una película de terror. Que se llama Trick or Treat. Ahí buscaran por internet. Y lo primero que verán. Es este personaje. Que es el principal de esa película. Y me encantó. Luego hice pues a Hello Kitty. E hice a dos personajes de South Park. Que es Kyle. Kyle. Kyle y Kenny. Me falta hacer a Carmen y a... Ya está. Y bueno pues. Como les digo. No he podido hacer últimamente. Porque no tengo espacio. Donde estamos el Sr. Rosy y yo. Que ahorita vivimos en la casa de mis papás. Está muy chiquito el cuarto. Entonces. Pues si tengo que tener un espacio más grande. Para poderlo hacer. Una muy buena iluminación. Y aparte la curva a mí no me deja. Porque ando siempre ahí de metiche. De que. ¿Qué estás haciendo? Puedo hacerlo yo también. Entonces. Pues ya. Yo creo que. Un día de estos me voy a ir a la sala. Voy a hacer todos los diseños. Para. Para tener más en mi colección. Aparte a una amiga. Que ya sabrás quién eres. Le debo uno de Sailor Moon. Próximamente ya te lo voy a hacer. Entonces. Este. Pues esto. Con esto me entretengo. Y me gusta muchísimo. Y bueno. Pues eso sería todo. Espero que les haya gustado. Y sobre todo. Que les haya sido de ayuda. Ya saben. Cualquier duda. Comentario. Sugerencia. Petición. Me lo dejan en los comentarios. Por favor. Síganme. En todas mis redes sociales. Para que estemos más en contacto. Y muchas gracias por verme. Por todo su apoyo. Por siempre estar ahí presente. Los quiero y las quiero mucho. Y nos vemos en la próxima. Bye.